Hola que tal, Zenon aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y ya estamos cerca de la segunda fase de la Copa KC Así que hoy les voy a mostrar varios decks que ya son ND Max, ya son ND 20 o DLV Max Todos estos fueron compartidos en el Discord Y una vez les doy gracias a todas las personas que han compartido su deck en el canal Y si ustedes también quieren compartir sus decks, ya saben, en la descripción encontrarán el enlace de Discord Para que presuman los decks con los que han llegado a ND Max Así que comencemos con el deck de Hugo Aparicio Deck de Metaphys El deck que se dedica a desterrar los monstruos del oponente La verdad es que siento que es muy buena opción Ya que hay varias cartas que ahorita no pueden ser destruidas, pero este destierra Además de eso, hay varios que están usando muchísimas trampas Y con el Tirano, los monstruos que invoques, y son el efecto del Tirano, son inmunes a trampas En caso de que tenga un monstruo de tu oponente que no pueda sobrepasar También la carta mágica continua les empieza a bajar un poco de ataque También los pone en modo defensa, por si no tienen nada de defensa Ejemplo, Shiranuis Así los puede sobrepasar fácilmente, y listo Entonces tiene diferentes formas de jugarle a los diferentes decks Muy buena opción para el que lo tenga y que aún no ha llegado a ND Max Luego nos vamos a Steven con el deck de Karakuri El clásico deck de los Karakuris, 3 de los Mercador porque es el que quieres empezar sí o sí Está un poco raro que no use reiniciar, pero bueno Usa aumento de nivel para poder sacar otros niveles de monstruos Está bien, obviamente tiene algunas cuantas staples como ofrendas No le interesa mucho robar porque ya el deck se acelera muy bien Ya sea que saques a un monstruo con los mismos sincros O que las mismas cartas de magia te puedan sacar unas cuantas cartas más Entonces es muy buena carta para meterle ahí, ofrendas a los condenados Y también algo que se me dio a decir es que seguramente vamos a ver repetición de algunos decks Como por ejemplo creo que Karakuri hay otro deck Por si quieren ver otras cartas que se le pueden meter al deck Por si quieren ver otras opciones del mismo deck Desde abajo vemos varios sincros diferentes Creo que lo único que se repite es el Buray, el UR Vale, vamos a el siguiente por parte de Rogue Que es Mago Oscuro Típico Mago Oscuro Triple navegación del mago Triple círculo del mago Doble de las varitas para poderla sacar rápidamente Triple Mago Oscuro Uno a dos de los ilusionistas Y uno de los cartas mágicas que no me acuerdo como se llama Para sacrificar a tu varita y luego sacar a otro mago a la mano Prácticamente no vas a quedar seis espacios en el deck Todo lo demás es carta staple En este caso está usando la versión con equilibrio Ahí cada quien puede meter la versión que quiera Luego nos vamos con Kiryu Con los Cyber Dragones Los Cyber Dragones siempre usan el ciber estilo Triple core para buscar las cartas que necesites Triple fusión ciber cargada creo que se llama También tiene dos apoyos de fusiones Dos de las cartas de trampa para poder limpiar el campo En este caso nada más tiene dos ciclones del cosmos Supondría yo que lo ideal es tres ciclones del cosmos Pero también tiene para quitarse Back Row la tormenta Muy buena carta ya que casi siempre las cartas que colocas Las vas a activar entonces puedes esperarte el turno Activar la tormenta Activar las cartas de fusiones Y listo Aunque igual con el monstruo El Quimera Tech no me acuerdo como se llama Ahí que además necesitas dos monstruos Puede subir también Back Row Entonces no es tan necesario pero bueno Es una opción Y también tiene las puertas de fusión Para poder hacer para tener más formas de fusionar Vale, otro muy buen deck Ahora nos vamos por el deck del pingüino Su clásico deck de Black Wings Uno de los decks más caros Triple remolino, triple Saimun Así aseguras sí o sí el remolino Y así aseguras sacar todo tu deck prácticamente en un solo turno Alto rendimiento es la habilidad O la de las arpías de Mai Para empezar con un campo Y así ya poder buscar también Necroballic Con el Hada También se usa el Pixie Para poder usar los campos Si lo quieres Para poder destruir una carta Y listo Igual en este deck va bien Los ofrendas a los condenados Para poder destruir monstruos Al cabo que Ya si nunca necesitas robar Ya que estás robando un montón Vámonos al siguiente deck ¿Qué es? Uy Algunos les va a dar un poco de sida con esto Pero bueno No podemos hacer muchos Se ve un poco chiquito Pero bueno Es el deck del castillo dorado Déjenme ver si lo puedo hacer más grande Ahí está Ya con eso ya se ve mejor El deck del castillo dorado Con un juego de las sombras Simplemente Para darle sida a tu oponente Y que se rinda Con la princesa Puedes atacar directamente Usando las zapatillas Así bajarle un poco de daño También lava golem Para quitarle un poco de daño Igual Pero nada más es 500 Así que por eso es que ya nada más se lleva A una sola copia Y también Como el castillo Tira cartas Las destierras de tu deck Afuera El Grain Mayu Para que tenga un chingo de ataque Y nada más es nivel 3 Así que muy buena opción Y también Como nada más está usando Puras cartas mágicas Le metió un Jinso Por si se enfrenta a otro sida Sea como que No yo soy el sida mayor aquí Así que Jinso Vale Eso es simplemente para los que tengan Este deck Por si lo quieren usar Y ese fue Liancor Gracias por el deck Y luego nos vamos con El de Eder Como dije Otra versión De los Karakuris Aquí están los sincros Por si lo quieren ver más abajo Y los Karakuris Creo que lo estándar siempre es Los triple de Mercader Doble De la mujercita Doble De El UR El nuevo UR Doble de la magia Doble de la trampa Y ya todo lo demás Lo rellenas con lo que tú desees En este caso Si estoy usando Reiniciar Como había comentado Ya que con eso Puedes empezar Si o si Con el Mercader Vale Nos vamos a El siguiente deck Por parte de Renze Es el deck De Synchros Que espero que haya puesto El extra deck Si más abajo puso El extra deck Por los que lo quieren ver Doble Brionac Doble Archidemonio Y los demás Ya las puedes rellenar Con lo que quieras Pero bueno Lo que nos interesa Es el deck en si Nacido en el cementerio Empieza con un Dark Berger En el cementerio Ya cuando invocas Un monstruo de planta Se revive Entonces tienes El Látigo Que es monstruo De nivel 3 Con el Berger Ya puedes crear Nivel 5 Y también tenemos Al trompetista Nivel 4 Cantante Igual con el Berger Ya puedes hacer Nivel 6 Y también tiene Para crear más cementerio Con fusión de Neos Son muy buenas cartas Y este deck Se centra en hacer Los OTK Usando la afinación La carta de juego Rápido que ven por ahí Buena estrategia Para acabar rápido Los duelos Subir Lo mejor de todo Es que no es tan caro Lo único Creo que sería La segunda copia De la fusión de Neos Pero bueno También se pueden usar Unos tickets por ahí Luego tenemos El deck de Hellkaiser Deck de las pintoras Las meteorológicas Aquí como saben Dependen de los lugares En donde estén Lo bueno que como en Duelings Nada más hay Tres espacios Casi siempre las cartas De magia y trampa Afectan casi todo el campo Es muy buen deck Triple de la UR Y triple de la R No me acuerdo como se llama También la magia Creo que es la otra costosa Serían tres copias de ella Y la trampa Nada más a dos copias Así que prácticamente Para los que les interesa Este deck Solamente tendrán que reiniciar Por triple de la monita UR Y listo Como todos son Nivel 3 Pueden ponerle también Monstruos de rango 3 Para hacer sus X, Y, Z Igual Si necesita algún consejo Para algún deck Le puede preguntar a la gente Nada más Los taggea Y listo Vale Nos vamos a Scroll Con dos decks Al parecer No sabemos con cual fue El ultimo Que uso para subir Pero bueno El primer deck Es un deck Un poco caro Creo que el deck Más caro que vamos a ver aquí Vamos a verlo un poquito Más de cerca El deck Luminoso Dragón Levionero No creo que necesite Los tres levioneros Pero para los que tengan Varios levioneros Lo pueden meter en este deck El objetivo es hacer Los sincros necesarios Para hacerte De todo lo que te estorbe Del oponente Pues que tiene los sincros Más usables Y también como crea Un muy buen cementerio También tiene cosas Que se pueden revivir Desde el cementerio O también los mismos luminosos Que pueden secarse Otros luminosos Para poder hacer sus sincros Vale Y el otro deck Es el de los héroes Diría que también Está un poco caro Especialmente por el hecho De que es Héroes Aleister Neos Los héroes Simplemente están Para poder acelerar Lo más posible El deck Pero en sí Lo que hace el trabajo Es los purgatrios La fusión de neos En sí nada más Tiene un solo Monstruo héroe De fusión Y bueno Todo lo demás Es puramente stable Entonces sí Es de los más caritos De las que vamos a ver Luego Nos pasamos A Refachero Con el deck De los blue eyes Típico deck blue eyes Con triple Piedra de los antiguos Triple sabio Triple dragón blanco Y si le están metiendo También otros cantantes Como la doncella Pueden usar Más de una copia De cartas de resonancia Para poderlas descartar Y robar más cartas Y así ya tener tus cartas Staples De hecho Nada más usas Está usando cuatro Synchros Básicamente son los que Casi siempre vas a usar De hecho en realidad Incluso sin el castigigante Puedes ponerlo Prácticamente los tres Importantes son Michael El dragón espíritu Que vienen en la misma Queja precisamente Y Vermilio En caso de emergencia Ahí se me dio Como habilidad Evolución alternativa Para poderte Evolucionar a uno De tus Blue Eyes Y poder destronar Con el evolucionado Vale Muy buen deck Y luego nos vamos A el deck De Carlos André Deck de los cristones Esta es la versión Sin la ballena Pero tiene los Undine Nada más tiene dos Undine Y también tiene Los portarruedas Psíquicos Esto es para crear Tus synchros Más fácilmente Aprovechar que tienes Muchos monstruos De nivel 3 Y listo Lo que necesites En ese momento Destrozas O lo que sea Vale Ahí también Varios compartieron El deck Para poderlo copiar Si ustedes lo desean Copiar Y luego nos vamos Al deck De Adrian Uchiha Es el deck De las tirámides Que va a ser Un poquito más grande Para que se vea mejor Con equilibrio Para poder empezar Sí o sí Con mínimo un monstruo Mínimo una carta de campo Y mínimo una carta de trampa Ojo No necesariamente Van a empezar siempre Sí con una y una Pero bueno Ya aumentan sus probabilidades Los monos Ya saben que Pueden cambiar los campos Ya con eso Se van a poder acelerar Muchísimo su deck Especialmente si tienen El crucero Ya que el crucero Puede buscar Aparte otra carta Cresas de trampa Casi todo el mundo Que usa triramides Usa dos de los pulsos Para poder hacer útil Las cartas que tienes En el cementerio Y bueno En este caso Ya están metiendo XYZ Y tenemos dos monstruos Que son de nivel 3 Así que pueden hacer Rango 3 fácilmente Pero igual De vez en cuando Vas a tener a los dos Ambos Y puedes crearte Un nivel 4 Por eso es que tiene Por ahí Uno que dos Nivel 4 Vale Luego Vamos por Abandon Este deck Se me hizo muy interesante Pero bueno No es el primero Es en realidad El segundo Es el deck De Red Ice Buster Blader Tiene muy buenas cartas En caso de que se esté Enfrentando A un oponente Que use dragones Obviamente el buster Hace todo el trabajo Ya no puede hacer Absolutamente nada Pero igual La estrategia principal Del deck Es casi siempre El slash Pero tiene otras alternativas Como el dragón Que es cantante También Aparte de buscar Las fusiones Para el buster Que puede servir Para hacer Sincros Ahí tiene unos cuantos Sincros Por si los puede crear Y aparte también Tiene el dragón Levionero Para poder destruir Unas cuantas cositas Está interesante Este deck Y creo que Por último Tenemos un Mago Oscuro Si es el último Como dije Es otra versión Ya que este Utiliza el cantante De nivel 2 Dándote la posibilidad De hacer Sincros Nivel 9 Dándote la posibilidad De hacer Vermilion O el castigante También le metió Unos cuantos X y Z De rango 3 Para poder utilizar Sus varitas del mago Espero que Koname Ya en las siguientes Cajas La siguiente caja De enero Tal vez Metan Rangos 7 Buenos O decentes Por lo menos Para que estos Magos Oscuros Puedan utilizarlos Vale Y esos son Todos los decks Que han compartido En el Discord Como dije Si ustedes quieren Compartir los suyos En la descripción Encontrará Enlace del Discord Para que Los puedan presumir Igual Esos simplemente Son decks Que han llegado A N de Max No significa Que son los mejores Que vamos a ver En la segunda fase Si quieren ver De eso Les recuerdo Que subí Un video Con la tier list Con los mejores decks Y ahí también Pueden ver Otras opciones Por si todavía No saben Que usar Para subir A N de Max O si no tienen Ninguno De estos decks Links en la descripción Ahora si Me voy despidiendo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like Si les gustó No olviden Suscribirse Al canal Hacerlo en Echo Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.